Y deberás plantar Y ver así a la flor nacer Y deberás crear Si quieres ver a tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y deberás crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas De tu alma De ti saldrá la luz Solo así serás feliz Y deberás luchar Si quieres descubrir la fe La lluvia borra la mala Y lava todas las heridas De tu alma La lluvia borra la mala La lluvia borra la mala Por mí Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote Quedándote, oyéndote